Somos un pueblo que hoy canta y que se levanta Suenan las trompetas, el norte se inunda de tu amor Con mi hermano vengo al encuentro en el espíritu Con las torchas en victoria celebramos Una nueva alianza formaremos en tu nombre Junto a María, forjadora de la paz Dalos tu mensaje hoy, porque en marcha ya estoy Muéstranos tu rostro y tu grandeza Dalos, dalos, dalos más, más de ti, mi wey Jesús Mi corazón y mis manos se levantan Dalos, dalos, dalos más, más de ti, mi wey Jesús Tu pueblo en Cristo y cantar tu victoria Oh, 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 oh Miento renovado pasará por estos montes Por las quebradas cerros Pampa unificará La buena ruega en mi vida para adorarte y alabarte Anunciaremos con gozo el Evangelio ¡Dalos, dados, dados las más de ti, mira Jesús! Mi corazón en mis manos se levanta ¡Dalos, dados, dados las más de ti, mira Jesús! Tu pueblo en Cristo encanta tu victoria Tan los santos, tan los masmas de ti, mi mi Jesús Mi corazón y mis manos se levantan Tan los santos, tan los masmas de ti, mi mi Jesús Tu pueblo en Cristo y canta tu victoria ¡Gracias por ver el video!